Si bien mi área ambiental, en mi corta carrera me he dado cuenta de que lo ambiental y lo social va de la mano y que el impacto es mayor cuando consideramos estos dos aspectos y nos damos cuenta de las diferentes realidades que conviven en un mismo país y sobre todo cómo los jóvenes podemos aportar desde donde estamos. Yo soy ingeniera ambiental, pero me he especializado en trabajar en la parte social e integrar ambos factores. Entonces me he dado cuenta que se necesita crear ciudades sostenibles por y para los jóvenes. Poco a poco me fui dando cuenta que una de las mejores maneras de proteger la naturaleza y proteger los ecosistemas es hacer que las ciudades sean más sostenibles. Y entendiendo además que las ciudades es donde vive la mayor parte de la población y que la mayor vulnerabilidad social se da cuando hay desigualdades en el diseño urbano y en las dinámicas urbanas y cómo planificamos las ciudades. Entonces, además de cuidar a la naturaleza, logré identificar otra pasión que era mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.